está bastante bien hecho así tal y como está puesto con todas las clasificaciones calificaciones incluso han puesto contenido motor contenido cognitivo y ahí se ve como bien lo de las postas que en cada sitio pero hay una cosa bueno voy a seguir con todo lo que está bien la recompensa programada y tal está esto bien es importante poner bien la recompensa y eso y la energía intensiva igual los tiempos están bien aunque habéis puesto demasiado los de 32 minutos del tiempo dentro de objetivos lo veo complicado pero bueno pero hay una cosa que aunque no está mal no está mal es muy poco concreta y entonces una cosa que tendríamos que ponerlo muchísimo más claro porque trabajar la resistencia trabajar la coordinación están bien puestos los objetivos pero son demasiado genéricos tienen que ser más operativos o sea trabajar la resistencia de yo que sé general trabajar la coordinación manos pies yo no sé qué la velocidad no sé especificar la fuerza de los brazos de las piernas tren superior tren inferior como lo queráis pero un poco más específica pero por lo demás eso está bien objetivos el motor está bien de consecución llegando antes que los rivales correcta meta obtener el tren raya cuando haya tres conos seguido en paralelo diagonal y cuando se hace eso se acaba el juego se acaba eso vale vale conseguir vale vale sí bueno pues entonces también porque los cuatro repiten lo mismo a cada cosa de esas de todas formas lo que tendrías que haber puesto si se acaba esa aposta es como si fuese dar daros cuenta como una especie de set de set entonces luego lo que tenéis que poner al final es ganar el juego el que haya conseguido más exactamente porque es que ahí sería aunque son objetivos meta pero objetivos meta de cada parte por lo cual se podrían poner en el de consecución entendéis lo que digo es que objetivo de meta es lo que da la condición de victoria y es importante que escuchéis y el siguiente ahí está bueno pues está aplicado aquí el dibujito que es la disposición inicial cosa que está muy bien y luego cada cosa lo explica es por partes pues me parece muy chulo me parece muy bien y sí pues está bastante bien muy chulo pues venga empezamos buenos días nosotros vamos a hacer un juego que le hemos dado el nombre de white con out haciendo referencia al programa de televisión y se basa en distintas postas en las que vaya a competir por conos por conseguir conos y vamos a aplicar posto a posto por posto así que levanta los puertos y estarán bien porque no más luego cuando empecemos nos vamos a parar a los últimos dos años ah ah a la última el objetivo es que va en su cono al medio antes del equipo adversario Entonces, para ello, tienes que ir moviendo tu cono solo un aro, correr hacia el otro lado, mover tu cono un aro y tienes que conseguir que tus dos conos lleguen al medio antes que los del adversario. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Gracias. A la siguiente posta. Gracias. 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 Gracias.